Como ya les dije, dibujé los 4 electrones del carbono Ahora voy a dibujar del oxígeno los 6 electrones ¿Sí? Del último nivel de energía Entonces, como acá yo tengo 2 electrones Sí o sí, de este lado del oxígeno tengo que dibujar 2 electrones ¿Sí? 2, 4, 6 ¿Sí? Del otro lado pasa exactamente lo mismo 2, 3, 4, 5, 6 Esto es indistinto, pero a mí me interesa esta parte Si yo acá tengo 1 electrón, acá tengo que dibujar 1, no puedo dibujar 2 ¿Sí? Muy bien, entonces, el oxígeno para llegar a 8 necesita 2 electrones Entonces le va a pedir prestado 2 electrones a ese carbono Con este oxígeno pasa lo mismo ¿Sí? Le va a pedir prestado 2 electrones ¿Sí? A ese oxígeno El carbono tiene 4 También necesita llegar a 8 ¿Sí? Entonces, para llegar a 8 Le va a pedir 2 a este, ya tiene 6 Y 2 al otro oxígeno, ya tiene 8 Tiene sus 4, 5, 6, 7 y 8 ¿Sí? Y ahí terminó la estructura de Lewis de la unión covalente Y a unión covalente Bueno, en más que si solamente aBar throwing a Repetлена Bueno, en más que me op pura Vetteman Bueno, ¿y tú? Y a unión covalente Es bueno, es unión covalente